Bueno, invitar a la gente que quiera participar con nosotros en La Barra para este domingo. La salida es de 12 y media a una de la tarde. El valor del pasaje es de 5.000 pesos para todos quienes quieran ir. Y para que vamos a apoyar a San Antonio Unido, a Quilicura. Del fronte del municipio, como digo ya, de 12 y media a 13 horas saliendo ya. Nosotros vamos con la esperanza de que este año pueda ser mejor que el año pasado. Y bueno, con el apoyo de nosotros creo que vamos a tener un mejor plantel. Porque sin La Barra yo creo que un plantel no es nada. Ya estamos realmente organizados, tenemos nuestra personalidad jurídica. Así que invito a todas las personas que quieran participar con nosotros este año. Queremos formar una buena barra y como corresponde.